Música Quiero decir que somos una micro cervecera, ¿vale? Lo que pasa es que el proceso sí es diferente. No es que sea artesano, es que es como se hacía la cerveza siempre. A través de la fermentación y demás. Música Todas estas son las martes que utilizamos, todas son de Inglaterra y de Alemania. La cerveza que vamos a hacer tiene una molienda diferente porque tiene una característica diferente o la receta es diferente. Entonces, después de cargar todos estos sacos, vamos para allí y os voy a enseñar lo que es el acelerador y esa la concederé. Música Esto se compone de un recipiente de plástico y por dentro de una bolsa de aluminio. Nosotros, cuando lo llenamos, sacamos los bares de presión y metemos con presión la cerveza dentro de la bolsa de aluminio. Cuando un bar lo pincha, ¿qué pasa? Que lo que está metiendo, sea aire o sea CO2, nunca está en contacto con la cerveza. Música Bueno, esta es la rubia. 5 grados. 5 grados, trigo, avena, cebada. Investigando a ver qué había, a ver qué se nos ocurría, encontramos la leyenda de la piedra de Escorno. La leyenda de la piedra de Escorno empieza en la Biblia. Ya que entraba en escena Egipto, la parte celta, Inglaterra y demás, es sacar una cerveza inspirada en cada momento y lugar donde ha estado la piedra. Coincide que la piedra ha estado en sitios donde hay mucha cultura cervecera, a veces desconocida como en Egipto. En Egipto se hacía cerveza desde hace muchísimos siglos. De ahí está, la blanca está inspirada en Egipto, la leyenda de Centeno está inspirada en el norte de España, estuvo en Betanzos, que es una zona donde se utiliza muchísimo el centeno en la panadería y por eso tiene centeno. En Irlanda hicimos la Imperial Stout, que es un estilo característico de allí. En Escocia la Barley Wine, Inglaterra Pay Lail y nos queda volver a Escocia, que es el momento actual para hacer una Scott, que es una versión un poco más light de la Barley. y haremos una triple como vuelta al origen, inspirada en el inicio de la leyenda. La Buxt Básicamente no me motiva, estamos dando vueltas para hacer la Imperial IPA, pero no hay ningún religio. Pongo un arte de arte.